Hola a todos, yo soy Andrés Tapia de Happy Tech, hoy es lunes, así que este es el video del top de juegos destacados y recomendados de esta semana. Como siempre en esta oportunidad vas a conocer una gran variedad de juegos, pero los que más se destacan o los que tienen mayor impacto es por ejemplo el primero que se llama República, un juego bien diseñado que tiene una historia bastante nutrida, además tenemos que ayudar a una muchacha a escapar de un régimen aterrador. También conocerás un juego que se llama Call of Duty Heroes, un juego de estrategia militar que seguramente te va a gustar y también un juego que se llama Far Cry 4, un juego de acción, de arena y es bastante entretenido. ¿Quieres conocer estos juegos y muchos más? Entonces continúe viendo este video. Bueno amigos y comenzamos con este juego bastante bueno que se llama República, un juego que integra la estrategia, la lógica, el camuflaje, el espionaje. Bueno es un juego muy completo y además tiene buenos gráficos. En esta oportunidad seremos este personaje que se llama Job, o más bien tenemos que manejar y darle órdenes a este personaje que se llama Job. Nosotros en realidad somos esta cámara que es la que tiene que guiar a este personaje a escapar de esta prisión y escapar de esta república porque estamos en una república que tiene un régimen bastante aterrador. Así que tenemos que guiarla por todo este escenario, por todos los capítulos que son en realidad 5 y tenemos que ir avanzando así de esta forma sigilosamente, evitar a nuestros enemigos y así ir puerta por puerta buscando la salida y dirigirnos rumbo hacia la libertad. Así que vemos que aquí hay un enemigo, así que lo superé. Nosotros también podemos presionar este botón de acá para ver las cosas con mucha más claridad. Vemos que aquí hay ojos, aquí hay candado. Si yo presiono acá vemos que podemos abrir esta puerta con Job, así que nos dirigimos hacia este lugar para camuflarnos mucho mejor. Este juego requiere Android 4.0, necesita más de 1 GB de espacio, además es de pago. Cada capítulo es de pago así que es bastante bueno, descárgalo en tu teléfono. Bueno y continuamos con este juego que se llama Call of Duty Heroes, un juego de estrategia militar bastante bueno donde tenemos que crear a nuestro ejército para así enfrentarnos a las fuerzas del mal. Acá tenemos diferentes opciones de construcción, podemos crear minas de oro, pozos petroleros para fortalecer a nuestro ejército. Acá podemos mirar a los héroes que tenemos actualmente. El oro es un soldado bastante fuerte que puede acabar con casi todo un ejército también. Y bueno, diferentes componentes. Cuando vamos a la batalla presionamos este botón de acá. Vamos a ver las diferentes misiones que son en las diferentes partes del mundo. Colocamos acá donde dice desplegar y vamos a comenzar a jugar. Esperamos a que cargue. Y este es el campamento enemigo. Para nosotros atacar simplemente presionamos así y vamos a desplegar a todo nuestro ejército para que acabe con este campamento. Cada vez que acabamos con el campamento nos dan un dinero que nos puede ser útil para comprar nuevos refuerzos. Así que es un juego bastante entretenido si te gusta la estrategia militar. Este juego requiere Android 2.3 así que descárgalo y disfrútalo en tu teléfono. Bueno, seguimos ahora con este juego que se llama Far Cry Arena Master. Un juego donde tenemos que reclutar ya sea animales o soldados para llevarlos a la arena. Y así pues volvernos fuertes y competir contra diferentes rivales que vamos a ver a continuación. En esta escena vamos a poder ver las diferentes celdas donde podemos reclutar por ejemplo a un soldado. Vemos que cuando lo selecciono lo compro y ahora sí lo llevo directamente a la arena o llevo a mi ejército a la arena presionando este botón de acá. Esperemos a que cargue y vamos a comenzar la batalla. Este juego requiere Android 4.0 en adelante para que pueda funcionar y es un juego bastante entretenido. Así que seleccionemos a este luchador y vamos a comenzar la batalla. Esperamos a que cargue un momento. Y listo, ahí está. Vemos que aparece el guerrero que tenemos que aniquilar. Ahora simplemente nosotros tenemos que seleccionar a nuestros soldados, presionar en estas casillas y vemos que van saliendo para ahora sí intentar acabar a este personaje. Es un juego de verdad bastante entretenido. Mientras vas jugando y disfrutando del juego vas viendo cómo te vas a ir enganchando. Así que descárgalo y disfrútalo en tu Android. Y seguimos con este juego de carreras que se llama Racing Manager, un juego de carreras muy diferente a los demás. Vemos que mientras avanzamos podemos recolectar dinero para así comprar diferentes vehículos. Vemos que el juego gráficamente está muy bien y vamos a presionar aquí Go para comenzar a competir. Bueno, el sistema de juego es muy diferente al de otros juegos de carreras. Cada vez que nosotros vamos avanzando en el juego tenemos que intervenir. Vemos que acá hay una intervención. Así que tenemos que tomar una decisión para poder llegar de primero en la competencia. Vemos que acá me dice que me deslice por un lado para poder superar a mi rival, pero vemos que no lo pude superar. Así que seguimos en la competencia. Van saliendo estos mensajes que nos van contando cómo va la carrera. Así que tenemos también que colocarle cuidado a esta parte de acá porque acá está el desgaste de las llantas y la gasolina. Acá hay otra intervención. Así que vamos a ver qué nos dicen que tenemos que hacer. Vemos que acá hay un accidente y tenemos que pasar por el lado de los vehículos. Así que deslizamos así de esta forma para no estrellarnos y seguimos en competencia. Vemos que el juego es bastante entretenido por esto. Ahora sigue avanzando la competencia. Acá estamos fijándonos las llantas y la gasolina. Si presionamos acá vamos a entrar a Pit. Vamos a ver qué pasa. Bueno, acá hay otra intervención. Acá tenemos que manejar el vehículo para superar a un rival. Es un juego bastante entretenido. Así que descárgalo y disfrútalo en tu teléfono Android. Bueno, y seguimos con este juego de plataforma bastante interesante que se llama Dodo Master. Acá está el Dodo o el bicho que tenemos que manejar y tenemos que superar el nivel. Tratando de esquivar toda clase de trampas y obstáculos como estamos viendo. En esta ocasión vemos que el suelo se cae. Así que tenemos que ser muy cuidadosos. Vemos que acá se cae. Pasamos acá. En la parte derecha están los botones para saltar. En la parte izquierda está el botón para desplazarme por el escenario. Bueno, por ahora tengo suerte y no me ha afectado ninguna trampa. Salto acá. El juego viene en dos versiones. Esta que es gratuita y otra que es de pago. Así que te recomiendo que uses la versión gratuita. Y si te gusta, pues puedes comprar la versión full. De verdad que el juego te va a entretener. Es un juego de plataformas con estilo así clásico. De los que eran sensación en otras épocas. Así que descargalo y disfrútalos si te gustan estos juegos. Seguimos con este juego de acción que se llama Fox One. Un juego donde tenemos que manejar un avión de combate que está acá en esta parte. Acá presionamos este botón. Presionamos acá nuestro avión seleccionado. Y presionamos aquí para comenzar la misión. Vemos que despegamos. El juego está en tercera dimensión. La verdad que el juego es bastante bueno. Y tenemos que resolver diferentes misiones mientras vamos participando en cada nivel. Bueno, aquí ya estamos llevando a cabo nuestra misión. Vemos que los gráficos se ven bastante buenos. Vemos el mar que brilla por el reflejo del sol. Y bueno, en la parte derecha están los botones de acción. Y también está el de acelerar el avión. Así que presiono acá para ir a toda velocidad. Y acercarme al punto rojo, que es el punto donde tengo que llevar a cabo esta misión. Vemos que vamos volando. Para manejar el avión simplemente basta acomodar el teléfono así, izquierda a derecha. Y listo, eso es todo. Así que cuando aparecen los enemigos, vemos que acá podemos cambiar de proyectiles para aniquilarlos. Vamos avanzando más suave. Nos aproximamos al punto de guerra. Aceleramos un poco. Y comienza la acción. Vemos que acá están los enemigos. Señalo con la mira y empiezo a atacar. Vamos a ver si viene el blanco. Todavía no he dado en el blanco. Vemos que ya estoy dando en el blanco. Así que es un juego de acción bastante bueno. Que te recomiendo lo descargues y lo instales en tu teléfono. Requiere Android 2.2. Así que descárgalo y disfrútalo en tu Android. Bueno, aquí tenemos este juego de acción y peleas que se llama Brutal Lead. Un juego que seguramente te va a gustar. Y bueno, acá comenzamos. Pues somos el personaje como se llama el juego, Brutal Lead. Y tenemos que acabar con todos los enemigos que van apareciendo en cada nivel. Cada enemigo pues tiene diferentes habilidades. Entonces nosotros para poderle propinar el combo que estoy propinando en estos momentos tenemos que deslizar el dedo así rápidamente. Así para darle en la cabeza. Así para darle en la pantorrilla o abajo en los pies. Y bueno, mientras avanzamos podemos recolectar diferentes armas para que nuestra vida en el juego sea mucho más sencilla. También tenemos que cuidar a nuestro personaje para que no muera. Cuando el enemigo se cure simplemente presionamos la pantalla. Vemos que podemos lanzar un ataque más contundente. Y así quitar pues su barrera de protección. Un juego verdad bastante entretenido, lleno de jefes, de enemigos y seguramente te va a encantar. Y finalizamos con este juego que tiene bastante potencial que se llama X99. Así que presiono en iniciar y vamos a comenzar a jugar. Para jugar simplemente presionamos la pantalla y tenemos que controlar esta esfera o diamante. Y esquivar todas las trampas que van apareciendo en el camino. Vemos que hay diferentes obstáculos que tenemos que evitar de esta forma. Tenemos que ser muy precisos para meternos por cualquier agujero. Y así poder controlar esta esfera. Vemos que estoy bastante... Estoy bastante coordinado por ahora, no ha pasado nada. Vamos, perdí. Y me dicen Gain Over. Bueno, quitemos la publicidad. Y presionamos en repetir. Otra vez, presiono la pantalla. Tienes que tener muchas habilidades así. Estar muy concentrado para poder superar todos esos obstáculos. Y bueno, perdiste un juego que te recomiendo que lo juegues en compañía. Pues para que intenten hacer la mayor puntuación. Descárgalo y disfrutalo. Bueno amigos, aquí finaliza este video de juegos. Y espero que te haya gustado. Recuerda, si este video te gustó, apoya a la comunidad Happy Tech dándole like. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Síganme en las redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima y que todos estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!